Michelle Obama ha estado muy ocupada y aprovecha hasta el último minuto durante su visita en China. En los últimos días estuvo en Xi'an, a fin de promover los intercambios educativos entre los Estados Unidos y el país oriental. Acompañada de sus hijas, Sasha y Malia, y su madre, Maria Shields Robinson, Obama hizo un recorrido entre los afamados guerreros de terracota. Caminaron entre las esculturas que se encuentran en tres pozos, aproximadamente del tamaño de dos campos de fútbol. Más tarde visitaron la muralla de Xi'an, donde fueron recibidos por artistas vestidos como la dinastía Tang. La primera dama se unió a un grupo de estudiantes para saltar la cuerda y fue invitada a bailar con un grupo de danza folclórica. En una reunión con estudiantes habló sobre la importancia de la educación y los motivó con ejemplos como la estrella de la NBA, LeBron James, y el ejecutivo Howard Schultz de Starbucks, pues dijo que sus antecedentes son modestos y demuestran lo que se puede lograr. Más tarde realizó una sesión de preguntas y respuestas con 20.000 estudiantes a la vez, gracias a la tecnología de los satélites. Y después practicó Tai Chi.